Good morning teacher, my name is Claire de Nicaragua Rodríguez. Mi tema de hoy es la biografía de Julio Aramillo. Julio Alfredo Aramillo laborio en Guayaquil 1 de octubre de 1935. En 1956 en Peruvia, Stiller, Walt Fantálida, Music, Van Laureano, Martínez, Mar, en Gaina Internacional, en Bolero, en este cojoramento en 1927. En Mader, Several, Tor, Latinoamérica. En Alce, en Alce Recordes, Duel Week, Daniel Santo, Olimpo, Cardena, Anne, Alcea Costa. Thank you.